¿Has pensado en lanzar una aplicación móvil para tu negocio? Muchas empresas lo hacen, pero las estadísticas dicen que el 98% de las aplicaciones mueren. El principal motivo es por fallo en las acciones de marketing. Porque tengamos una aplicación y la lancemos no quiere decir que la gente se la empiece a descargar ni la empiece a usar habitualmente. Para ello, paralelamente, además de desarrollarla, debemos establecer estrategias de marketing de aplicaciones, lo que llamamos el ASO App Store Optimization. Tenemos que trazar estrategias y tácticas que nos permitan posicionar nuestra aplicación en primeros resultados de los market, tanto de Apple como de Google, y luego otras estrategias publicitarias que permitan que los usuarios que están interesados en tu aplicación se la descarguen y que con esto consigas los resultados que buscas con tu aplicación. ¡Gracias!